¿Y no me tienen? No es para darme atención. ¿Por qué siempre tienen que meterse con mi cuerpo, Tota? Yo no quiero ser mujer objeto. ¿Sabe lo que pasa? Usted maneja muy bien la sensualidad. Tiene una caída de ojo. Bueno, Tota... Tiene una manera de ponerse los ruleros y los ganchos. Con tanta maestría, con tanto pudor, que incita al hombre al manoseo a esas cosas. Y es como yo. Yo salgo así en batón a propósito y es peor. No, Tota, que usted... Es peor, es peor. Usted es hermosa, Tota. Usted bajando unos 70, 80 kilitos quedaría preciosa, Tota. Mire, mire ese pelo. Mire esa boquita, es un riñón. Esos ojos de turca así como briosa. Sí, de turca pidigüeña. Tipo, tipo, ¿cómo le podría decir? Tipo yegua madrina. Sí. Relinchadora. Relinchadora. Gorda y fragila. No sé, no sé, pero soy tan contrario a lo que usted dice. Soy el polo opuesto. Yo lo vi en calzoncillo a mi marido a los dos años. Lo vi... ¿Qué es eso? Dije, el calzoncillo largo, ¿no? Sí. Porque en aquella época se usaba el calzoncillo largo en invierno y en verano. Oh, dígamelo a mí. Con ligas. Con ligas y con los botones atrás. Ligas. Porque eso no era práctico. No. A algunos se le trababan los botones y no llegaban... No. Tota, y lo que costaba lavarlo. Mire, yo los de mi finado padre, que Dios lo tenga y no vuelva, ¿eh? Porque lo que era lavarle al viejo, esos calzoncillos, mire, sin luna, me chévere. Porque no era muy prolijo el tata. Yo tenía ocho hermanos... Ocho hermanos mayores. Sí. Todos trabajadores. Y los hermanos mayores son terribles. Mire, no me dejaban salir a la puerta de calle, no sé lo... Recién fui a bailar a los 23 años con mi mamá. Ah. Y me la pasé bailando con mamá. ¿Con la vieja? Ay, toca, qué aburrido. Es lo más aburrido que chupar un clavo, mire. Tota. Y yo tenía... Yo a los 23 años quería que me apretaran un poco, Dios. ¿Sabes cómo me desahogaba? Me desahogaba en el colectivo 39. Me da vergüenza, me da vergüenza, pero era la única manera de entrar un poco en contacto. Pero las madres de antena eran así. Mire, a mí sabe de qué me hacían los calzones de cotín de colchón. Terminaba toda pascada. Tota, papada, le juro. Porque mamá era desconfiada. Dice, esos calzones jamás te los van a sacar. Usted, porque tenía familia pudiente. Yo... A mí se me notaba la etiqueta que decía Longobardi atrás. Tota. Con lo que quedaba de la reposera vieja me hacía los calzones. ¿Se acuerda del bombací? El bombací. ¿Cómo no me acuerdo? Era lindo. A propósito de recordar, ¿qué, como dicen ahora, qué narratoneaba usted de los artistas de antes? ¿A mí? ¿Quién? 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 No sé, debe ser un temperamento que llevo escondido adentro, que lo tengo. Pero lo veo... Yo lo he escuchado carcasco cuando hacía con un escasca ayer. Ay, qué lindas novidas. Antucoteles. Cuando me abrazó, me desnudó con la mirada. No sé, debe ser un temperamento que llevo escondido.